Gozaré de tu amor, lo que hace tu perdón, por siempre, y tú lo sos Rey de gloria, digno de mi adoración, te exato y vivo por ti mío Santo y gusto, impecable, eres el Señor, te amaré, te amaré No puedo esperar, no quiero tomar, mi vida es tu perdón Gozaré de tu amor, lo que hace tu perdón, por siempre, y tú lo sos Gozaré de tu amor, lo que hace tu perdón, por siempre, y tú lo sos Gozaré de tu amor, lo que hace tu perdón, por siempre, y tú lo sos Gozaré de tu amor, lo que hace tu perdón, por siempre, y tú lo sos Gozaré de tu amor, lo que hace tu perdón, por siempre, y tú lo sos Gozaré de tu amor, lo que hace tu perdón, por siempre, y tú lo sos Gozaré de tu amor, lo que hace tu perdón, por siempre, y tú lo sos Gozaré de tu amor, lo que hace tu perdón, por siempre, y tú lo sos Gozaré de tu perdón, por siempre, y tú lo sos Si te haces tu perdón, siempre tu beso Te amaré, te amaré, te amaré